Hola magos y magas, espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para un nuevo y emocionante episodio en el canal. Los que han visto mi top sobre mis videojuegos favoritos en el canal principal deben saber que me encanta Banjo-Kazooie. Hace poco el gran San Grox Rex me recomendó que jugar este hack llamado Super Banjo-Kazooie 64 Redox. Muchas gracias por la recomendación campeón y bueno la verdad es que me muero de ganas de probar esta joya porque magos y magas mete a Mario dentro del mundo de Banjo-Kazooie. Aún es una demo, no está completa, por lo que he leído solo hay 18 piezas de rompecabezas por recolectar pero miren esta hermosura muchachos, miren la casita de Banjo, creo que incluso puede entrar, miren esta hermosura muchachos, el cuadrito de Banjo caminando por el bosquecito muy parecido a Donkey Kong Country, la foto de la hermana de Banjo, ¿qué haces acá Marito? Esta no es tu casa. Eh Pepe yo solo vengo a ayudar, vengo a recolectar unos cuantos pedacitos de rompecabezas hermano y eso vamos a hacer Marito, eso vamos a hacer. Bueno como les decía esta es en realidad una demo, no es el juego completo, espero que este juego gane la suficiente atención y el creador decida sacarlo porque de verdad que está hermosísimo. Miren esto muchachos, escuchen la música, llenen sus oídos de esta hermosa canción de Banjo-Kazooie, vamos a aplastar unos cuantos bumbitos acá, el hub de Banjo-Kazooie tal cual, tal cual lo recordamos de nuestra infancia muchachos pero ahora yendo de enemigos de Mario y por supuesto con el gran Marito listo para la acción, vamos a aplastar estos bumbines, lo siento bumbil. Y miren acá tenemos nuestro primer, nuestro primer minijueguito parece, vamos a aplastar esto para que salgan las monedas azules, kabum, hay que recolectarlas todas Marito, uy uy, ah, Marito, no, Marito, Marito apúrate, no, se me van muchachos, se me fueron, estoy un poco oxidado con Mario 64 porque no lo juego hace bastante tiempo, miren esta belleza, parece que hay que recolectar las clásicas 8 moneditas rojas en este nivel, vamos a ver, vamos a seguir matando bumbitas por acá, otro minijueguito en el mapa, vamos a activarlo muchachos, espero que esta vez me vaya mejor, que hay que hacer, hay que romper esto, parece que si, rápido Marito, barrum, barram, barrum, barren, que no entiendo, no entiendo nada muchachos, que había que hacer acá, pues el pousito ha aparecido otra vez así que vamos a volver a activarlo, pero primero voy a terminar de romper todo esto, miren esta cajita kabum, hola bombonzil, como te sientes en el mundo de banjo, me siento muy explosivo, me siento feliz aquí en este mundo de banjo, este hermoso, ay lo siento morí, ay bombita, vamos a activar esto de nuevo, a ver, de repente tengo que trepar y no destruir los muchachos, ah, ah, miren esta belleza, nuestra segunda monedita rojita, lista para ser recolectada por el gran Mario, miren, es el, la huella de la bruja, acá no recuerdo si se estaba en el banjo kazoo original, creo que no, pero gran detalle muchachos, se imaginan lo que sería que completaran esta joya de hack muchachos, y que pudiéramos disfrutar todo banjo kazoo, pero jugando como Mario, de verdad que yo me volvería loco, lo jugaría de todas maneras en el canal muchachos, díganme que les está pareciendo hasta ahora esta joya, porque de verdad que yo estoy impresionado, me caía el agua con la caja, miren esto, no desapareció en la caja, la sigo teniendo, eso, eso no pasaba en el Mario 64 original, ah, y sigo volando como loco, miren ahí está la brujita, bueno ya, deja de perder el tiempo Mario, vamos rápidamente a recolectar estas monedas rojas que he visto por acá, banjo kazoo, muchachos es uno de mis juegos favoritos por muchos motivos, primero porque tiene música increíble, la música es fenomenal, miren la tortuguita, pasan demasiadas cosas, primero, quería agarrar esa moneda roja, muchachos, la quería, bueno como les decía, la música es increíble de banjo kazoo, los personajes son demasiado memorables y carismáticos, banjo kazoo tiene un montón de poderes a su disposición, ya sé que utilizarlo sea muy divertido, y cada nivel en realidad es un parque de diversiones lleno de cosas por hacer, personajes por conocer, y por supuesto, pedazos de rompecabezas que recolectar, y aquí muchachos, le ha tocado el turno a Mario de divertirse, y ahora sí, voy a agarrar esta moneda roja que está detrás de la catarata de una vez, muchachos, ¡Marito! Ahora sí, Marito, todo bien, da un salto largo, ¡perfecto! ¡El gran Marito! Y ahora agarramos este tortugaje, pues hermano, vamos a ver a dónde nos lleva, miren esta belleza, ¡uy, uy, uy! Hay otra moneda roja aquí, casi me la pierdo, muchachos, tengo que recolectar todas seguramente para conseguir... Perdí mi tortuguita, una pena, pero bueno, seguramente tengo que recolectar las 8 monedas rojas para conseguir una de las piezas de rompecabezas, sé que hay 18 en total, 18 piezas de rompecabezas, sé que está el primer nivel incluido ya, y un nivel secreto me parece que hay también, no me he spoileado mucho, no he querido ver mucho del juego para simplemente entrar completamente ciego a esta belleza, muchachos, y descubrirlo, por supuesto, y como siempre, al lado de mis queridísimos magos y magas. Creo que no hay mucho más que hacer por acá, vamos a usar la copa de este árbol para ver a nuestros alrededores, muchachos, a ver si estoy perdiendo algo, ahí ya fui, acá está para trepar en la montaña, creo que no hay mucho más que hacer, creo que solo nos queda avanzar, pero antes, muchachos, antes de avanzar, casi meto la pata, casi me voy sin investigar esta Cuevini y conseguir la última moneda roja, todavía no es la última, ah, me falta una más, ah, me quedé atracado, muchachos, oh, oh, Dios mío, se glitchó, ah, no, no se glitchó, tranquilos, solo es la cámara, la cámara desastrosa de Mario 64, Mario 64 hizo muchísimas cosas bien, muchachos, ustedes deben saberlo perfectamente, pero una de las cosas en las que falló fue la terrible cámara, eso sí, tenemos que admitirlo, la cámara de Mario 64 muchas veces nos jugaba en contra, y espero que no me pase muchas malas pasadas en esta corrida, Marito, por favor, concéntrate, tranquilo, Pepito, todo va a estar bien, a ver, muchachos, aquí parece que hay algo que no habíamos visitado antes, hay unos cuantos humbiles, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, unas cuantas moneditas más, vamos a recolectarlas todas, bam, 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 qué rico, qué ricas monedas, ¿dónde está la última moneda roja?, eso me interesa a mí, acá está el hueco del topo, miren, uy, puedo entrar, acá salió nuestro primer pedazo de rompecabezas por entrar al huequito del topo, qué hermosura, muchachos, lo vamos a investigar bien, muchachos, no habrá nada encima de la cabaña, parece que no, ya estamos perdiendo mucho tiempo en la zona inicial, así que ha llegado el momento de seguir avanzando, subamos por aquí por la montaña espiral a ver qué locuras encontraremos más adelante, ¿qué hay por acá?, unas cuantas moneditas para Marito, qué rico, qué rico, uy, uy, miren eso, un shy guy, muchachos, y nuestro primer pedazo de rompecabezas, qué bonito, mirenlo a Marito celebrar, como si hubiera agarrado una estrella, pero tenemos nuestro Jiggy, nos pregunta si queremos grabar, por supuesto, grabemos, grabemos, hay que ser precavidos, felicitaciones, has encontrado tu primer pedazo de rompecabezas, ahora puedes entrar a la montaña de Mumbo, muchachos, que era el primer nivel de Banjo Kazooie, parece que ya podemos entrar, y este pequeño Auri, uy, qué bonito, qué bonito, me caí, no fue tan bonito esto, cuidado Marito, ah, no, bueno muchachos, y ahora sí, entremos a la guarida de Gruntilda, la malvada bruja que secuestraba a la pobre hermanita de Banjo en el juego, y acá está muchachos, qué belleza, cuántos recuerdos con esta hermosa joya, recuerdo que la alquilaba en Blockbuster, era una tienda de alquiler de películas y videojuegos, que ya quebró lamentablemente, pero era hermosa, yo alquilaba muchos de mis juegos ahí, y alquilé también una infinidad de veces esta joya de juego, y nada muchachos, solo nos queda disfrutar de esta hermosa aventura, acá está, ese sí está en la misma posición que aparecía en Banjo Kazooie, otro de los piezas de rompecabezas aquí de arribito, vamos a agarrarlo, vamos a agarrar este pedazo de rompecabecil, muchachos, ya tenemos el segundo, qué bonito Marito, vamos a grabar, por supuesto, nos faltan sólo 16 ahora, y miren esos vampiritos, son enemigos nuevos, qué bonito, lo siento vampirilca, oh, no le di, por acá seguramente no voy a poder subir porque me resbalo, lo mismo pasaba en Banjo Kazooie, pero necesitabas las patitas rápidas del pajarito para poder subir esas pendientes muy empinadas, acá no sé cómo será, no sé cómo funcionarán esas mecánicas, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si puedo trepar la montaña de Mumbo, uy, una vida, miren ahí, una vida, necesito esa vida, la quiero, Marito, tranquilo, no te pongas a abrazar las paredes, hermano, llega, llega, Mario, ahora sí, Marito, no, ya pues, estabas a un segundo, ah, mirenlo, camina para atrás, está loco, me he puesto la cámara que lo sigue porque es la que más me ayuda en esta situación, a ver, Marito, barrum, barrum, barram, ya está, por fin, Vidauri a mí, qué rico ese vidómetro, y miren acá, en Banjo Kazooie tenía que colocar los pedazos de rompecabezas en los cuadritos para seguir avanzando, pero acá ya está puesto, y ahora sí, muchachos, adentrémonos de una vez en la hermosa montaña de Mumbo, acá está, qué belleza, muchachos, por acá puedo salir del nivel, vamos a recolectar primero estas moneditas rojas que me llaman la tensión, no las puedo dejar tiradas por acá, muchachos, qué hermosura, qué hermosura, cuánta emoción en este juego, por favor, creador, por favor, hazlo completo, te lo voy a agradecer mucho, qué rico, qué rico, ah, la cámara, la cámara sí que es un problema, muchachos, ah, eso sí no ha sido solucionado, pero no importa, igual es una belleza este juego, y acá hay una pequeña tortugómetra para agarrar y para nadar más rápido debajo del agua, no me veo, no me veo, Marito, Marito, controla a tu hermano, agarra tu tortugil, no veo nada, muchachos, la cámara, una vez más, haciendo de las suyas, vamos a usar esta otra camarita, ya está, la agarré por fin, ¿de qué me sirve? ¿solo para nadar aquí? Bueno, vámonos de aquí, muchachos, no está el torito que te atacaba, por acá había un toro, vamos a agarrar esto, y acá había un monito, un monito al que le tenías que tirar huevos para que nos diera su pedazo de rompecabezas, tampoco está el monarca, pero sí que está un pedacito de rompecabezas y vamos a agarrarlo, Marito, deja de caerte por todos lados, hermano, no, 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 no es mi culpa, es culpa de la cámara, pues, Pepe, está bien, te entiendo, Marito, te entiendo, ya está, nuestro tercer pedazo de rompecabezas, ya, vamos a grabar, hay un pequeño mensajito motivacional, muy bien, has agarrado tres pedazos de rompecabezas, muy buen trabajo, sigue avanzando, vamos a seguir por acá, ya me caí, acá hay algo, lo presiento, muchachos, vamos a ver, sí, había algo, había una monedaje roja, qué rico, ahí tenemos tres, vamos a trepar por aquí, por este caminito, qué bonito, cuánta belleza en este juego, yo conozco este nivel como la palma de mi mano, pues, muchachos, acá está la cabaña del calaverón, muchachos, de Mumbo, él es el que transformaba a Banjo en diferentes animales que le daban todo tipo de poderes geniales, en este primer nivel te convertías en una pequeña hormiguita, vamos a agarrar esto, uy, no se ve, pero he agarrado otro pedazo de rompecabezas, muchachos, ya tenemos cuatro, y ahora entremos a la cabaña de Mumbo a ver qué, qué puede haber aquí, parece que no está el gran Mumbo, no se puede transformar Mario en animales, y qué hay aquí, qué dice acá, Mumbo ha ido a recolectar hierbas, regresará más tarde, tal vez en el hack terminado, Mumbo aparezca, muchachos, miren esa imagen en la altorcha, me recuerda mucho a Watson de la película del náufrago, el que dibujaba en la pelotita con su mano llena de sangre, hay un switchito de monedas azules, así que lo voy a activar, y vamos a recolectar, seguramente han aparecido muchas alrededor, qué rico, hay una, hay otra, Marito, Marito, apúrate, no las perdamos, ya están, y bueno, vámonos de la cabaña de Mumbo, un placer visitar esta cabañita siendo Mario, nunca pensé ver algo así, muchachos, de verdad, acá seguramente puedo agarrar unas cuantas moneditas rojas, ya sabía, hay que recolectarlas, me caí, ya está, ya tengo una más, muchachos, vamos a trepar por acá, miren, acá hay otro camino alternativo, y acá hay un lugar escondido, miren esta, esta bellecita, muchachos, vamos a entrar aquí, me caí, bueno, muchachos, y mientras estoy aquí voy a aprovechar en mandar ya el segundo saludo del video, que va para el gran Nes, que dice felicitaciones por los 100.000 suscriptores, muchísimas gracias Nes, y me pide que juegue un juego de Jack and Daxter de Naughty Dog, esos juegos son hermosos Nes, especialmente el primero, que es mi favorito, voy a tener en cuenta tu sugerencia, hermano, y te mando, por supuesto, un gran, gran abrazo, y ahora sí vamos a ver si es que logro Entrar a la cuevita, Mario, entra, 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 excelente, lo conseguí, ya tengo seis monedas, muchachos, me faltan dos nada más, seguimos avanzando en esta hermosura, hermosura de hack, uno de los mejores hacks de Mario 64 que he visto en mi vida, a pesar de que es una demo nada más, vamos a entrar aquí, a la madriguera de las hormiguitas, ah, pero no veo entrada, creo que no puedo entrar, muchachos, o sí, ajá, cómo no iba a poder entrar, acá está la puerta, muchachos, y que hace este pausil, pero apúrate, Mario, apúrate, rápido, mueve la cámara, ah, ah, son cajitas que se forman, ya me caí, muchachos, me salí, y hay que controlar bien a la cámara, hay que controlarla inteligentemente, muchachos, así que vamos a ir dándole vuelta, vamos, Marito, uy, 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 no te aloques, camarín, no veo nada, muchachos, pero creo que voy en buen camino, me caí de nuevo, ah, en la cámara, jugando malas pasadas otra vez, muchachos, ah, me puedo trepar, como en Mario 64, qué hermosura, muchachos, qué bellecísima, vamos a seguir por acá, Marito, en Banjo Kazooie, en esta parte entraba, se echó una hormiguita, y era divertidísimo, porque tenías que luchar contra otras hormiguitas como tú, y al final, por supuesto, te esperaba tu pedazo de rompecabezas, mueran, Goombastics, y muchachos, este juego me está dando muchas ganas, primero, de probar otros hacks de Mario 64, el Last Impact es una buena opción, así que díganme en los comentarios si quieren que lo juegue, y otro, me encantaría jugar Banjo Kazooie en este canal, muchachos, por favor, díganme que lo quieren en los comentarios, porque yo me muero de ganas de revivir esa joya de mi infancia a su lado, muchachos, así que ya saben, voten en los comentarios, voten con sus pulgares arriba, que todo eso lo voy a tener muy en cuenta para las próximas series en el canal, ya toca dar el salto, pues, muchachos, al Nintendo 64, ya hay bastante Nintendo y Super Nintendo, pero no tenemos nada de 64, así que toca inaugurar, muchachos, a ver que ahí por acá hay un Shy Guy, que nos está ahí acosando, el pequeño Shy Guy Seal, tengo que saltar, ah, Shy Guy Seal, tranquilo, muchachón, me caí, Shy Guy, Shy Guy, vamos a usar ese Shy Guy para volar, ya, para esquivar toda esta parte plataformera, ya que la cámara no ayuda, el Shy Guy está loco, ya está, volamos con Shy Guy Seal, perfecto, a ver, me estoy perdiendo de algo aquí, no quiero perderme de nada en este hermoso hack, muchachos, parece que no, estamos en el tope y seguramente me van a dar tal cual ocurría en Banjo Kazooie, otro pedacito de rompecabezas, mucho cuidado marito, no te vayas a caer, que eso sí sería una verdadera tristeza, hermoso, hermoso, muchachos, ya tengo el quinto pedazo de rompecabezas, ya lo tenemos, miren, hay otro pedacito de rompecabezas y una monedita rojauri, que bonito, vamos a agarrar todo esto, vamos marito, diviértete con esta hermosa aventura, hermano, y acá está, la séptima monedita roja, nos falta una que ya vi donde está, está en una de las pendientes de abajo y nuestro otro rompecabecín, ya tenemos seis, muchachos, voy a tratar de agarrar cien monedas, a ver si es que cuando agarras cien monedas también te dan otro pedazo de rompecabezas, porque al menos en Mario 64 era así, si agarrabas cien monedas en cada nivel te regalaban una estrella, que por cierto eran las estrellas que yo más odiaba, no me gustaba recolectar monedas como loco por el nivel, pero bueno, si me dan a regalar un pedacito de rompecabezas aquí, me caí, agarré, agarré la octava moneda roja y ahí está, apareciendo nuevamente otro pedazo de rompecabezas, vamos a agarrarlo muchachos, y he visto que me he salteado otro ahí arribita, ahorita regreso a agarrarlo también, no desesperen campeones, barrum, gumbiles, dame mi monedón, ya me faltan 17 nomás para conceder las cien monedas que quiero, a ver si pasa algo, que rico mi monedón, tranquilo Mario, relájate un poco, no seas tan avaricioso, lo hacemos por los pedazos de rompecabezas, no por el dinero marito, está bien Pepe, está bien, acá está mi Jiguisil, que lindo muchachos, ya tengo 8 Jiguis, dicen que si encuentro 2 más, otra área va a ser desbloqueada, pero donde podría estar muchachos, hay que conseguir esos 2 Jiguis más a como de lugar, tenemos que desbloquear esa otra área, yo me imagino que si consigo 100 monedas en este nivel, y si consigo 100 monedas también en el mundo inicial, creo que podríamos conseguir los últimos 2 Jiguis que nos faltan y entrar al área secreta muchachos, estoy emocionado, no lo voy a negar, vamos a hacer una trepada maestra para agarrar esta moneda muchachos, miren esta belleza, barrum, que tal marito, si, está bien lo correcto muchachos, un pedazo de rompecabezas por conseguir 100 monedas, ya me caí, lo tengo que agarrar, y al parecer voy a tener que conseguir 100 monedas más en la parte de afuera para entrar al mundo secreto tranquilos, que lo voy a hacer muchachos, esto no se puede quedar así, ya está muchachos, ya tengo mi noveno pedazo de rompecabezas y nos vamos a recolectar las 100 monedas para encontrar el último muchachos, rápidamente vamos a hacerlo, vamos a agarrar esta monedita de acá, en las alturas, ah, rompí la caja, pero no importa, marito es un acróbata, marito lo puede todo muchachos, vamos a pasarnos con este tortugón por este lugar pues muchachos, a ver si atropellamos a algunos pequeñauris, pequeñines como están, cabum, lo siento mucho, hola pequeñín, te atropelló marito, bueno muchachos, esta parte es clave porque solo tengo una chance para recolectar todas las monedas azules que van a aparecer, así que por favor, deseenme suerte, vamos marito, esta, no, agárrala, rápido, no, 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 por poco, ya apúrate, apúrate, no, ya, agárrala, no, muchachos, sí, lo logré muchachos, después de no sé cuántos intentos por fin conseguí todas las monedas azules y ahora solo me falta esta pequeña monedita roja y ya está, nuestro décimo pedazo de rompecabezas, estamos listos ya para entrar al nivel secreto, pero antes voy a mandar el último saludo del video que va para el gran Snice Rap que dice grande Pepe juega Mario RPG, saludos desde Chile, te mando un gran saludo a ti y a todos mis hermanos de Chile y por supuesto que esa joya me encanta y seguramente la voy a estar jugando más adelante campeón y ahora sí muchachos ha llegado el momento de ver cuál es el nivel secreto que nos espera en este hermosísimo hack, pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio, si les gustó el video déjenle un hermoso pulgar arriba, un comentario y cuéntenme si quisieran que juegue otros hacks de Mario 64 en el canal o si de repente nos ponemos a jugar el hermoso Banjo-Kazooie, muchas gracias por ver este video muchachos ya nos estamos viendo, Pepe el Mago se despide, hasta la próxima chicos, muchas gracias.